Quédate conmigo, ay quédate conmigo, cada día que pasa, te quiero cerquita, cerquita, quédate aquí. Hola amigos de Diario El Universo, soy Martu y quiero invitarles a escuchar mi nuevo sencillo Quédate conmigo, está disponible en radios a nivel nacional y en todas mis redes sociales me pueden encontrar como Martu Music.